Estos dos sujetos fueron capturados por la Policía Nacional en completo estado de ebriedad y con un revólver haciendo disparos por doquier en el barrio Juanita Vizcaya de la ciudad de Condega. Yo he detenido que el día de ayer, cuando pasaban por ahí por el barrio Juanita Vizcaya, hicieron unos disparos con un arma poniendo a las personas en peligro. Bueno, se encontraron y se capturó al tipo este y está detenido por intenencia de arma ilegal y por exposición de personas al peligro. Joel de Jesús Lago Centeno y su hermano Elvin Antonio Lago Centeno aceptan las acusaciones por la Policía Nacional. ¿Por qué te detino? Ay, yo es pura violencia, nomás. Ah, nada, ¿por? Sí. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué estabas a la alteración? No, yo no. No, ninguno de los dos. ¿Por lo que le quitaron a pistola y a sin papel? ¿Andaban a sin papel? Sí. ¿Y andaban en estabilidad? Ajá. ¿Qué hiciste? ¿Alguna dispara? Dos tiros, Ale. ¿Querías probarlo a ver si disparaba? Ajá. ¿De dónde son ustedes? Y allí. ¿Pero qué viven ahí? ¿Tienen alumnos? ¿Los familiares aquí? Sí, dos tiros viven aquí. Con imágenes de Axel Rivas, desde Condega para Acción 10 informó, Julio César Rivera. Gracias. Gracias.